¿Qué es la verdad? No me preocupa mucho tener que hacer campaña por Scioli cuando eran perseguidos por Cristina. Entonces a los dueños de los diarios, la televisión, les digo, no cambien las editoriales por plata. Y tengo ganas de decirlo y tengo derecho a decirlo. Carrió. Y ahora se salvaron todos los periodistas de ETN porque perdió la estrategia de Mañeto y ganó la mía. Y ahora se salvaron todos los periodistas de ETN porque perdió la estrategia de Mañeto y ganó la mía. Carrió. Y lo digo acá en ETN cuyo dueño está en el cuarto. Pero le digo al dueño del cuarto que arriba del cuarto está Dios. Y yo me llevo bien, Mañeto, porque le digo de todo y él dice todo. Carrió, usted estuvo en el... Está terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!